¡Ay no! Esa es de mi otra huelga, es verdad. Resulta que tengo una huelga que está con una arpilla de huelga, pero no es cosa llamada que me olvidé. Una que tiene cuatro huelgas, como una mesita de televisor y con eso camina para todo. ¿Campón el cámara le puso la rueda? ¡El atador hasta la vieja! Y me tiene harta, cada vez me tengo que mirar a dormir para quedarla. Deja el atador por ahí porque se hace la que, como ahora toma el grupo Cartier Play, que está más activa que el grupo. Se cree que es activa, el otro día se estaba cubriendo el perro. ¡Pará! Entonces se pone a caminar así y estoy harta de que me levanto y llevo por delante esta silla atadora inmunda. Tan paralítica de miedo. Bueno, entonces ¿qué hice? Tenía una patente de un auto que decía Capital, mil nueve, no sé cuánto, uno, tres mil nueve. ¡Pah! De la sartén del atador. Y le hago bundas que le saco plaza de la jubilación. Entonces tiene colgadas todas las multas por mal estacionamiento. Perguntó tomar la medicación. Entonces la vieja, que el otro día no le alcanzó porque cobró los remedios. ¿Qué hizo? Cumple con todas las reglas. También estacionado dentro del lado de Barcelona. ¿Qué se apagó la luz? ¡Cóster! ¡Cóster! ¡Cóster!